A todos los enamorados de esta tarde Madre de mi alma, ¿por qué me dejaste aquí a sufrir? Me dejaste solito, si aquí en este mundo yo no podré vivir Mamá, yo quisiera que tú te marcharas de aquí de mi lado Porque mientras vivan y existen el mundo, siempre andaré llorando Y ahora estoy solo, yo tengo a mi madre Esperaría el tiempo a ver, quizás vaya Esperaría el tiempo a ver, quizás vaya A todas las madrecitas hermosas del mundo Cuando yo me acuerdo De mi pobre madre Me pongo a llorar Porque yo presiento que nunca en la vida la voy a mirar Padrecita linda Tengo mucho tiempo, no más cuenta de ti Y si tú no vuelves Mi vida no aguanta Me voy a morir Tomas ya no vuelves Y verás que me muero Iré dónde estás en busca de sendero 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 Y arriba los matrimonios Para los alabertos Todos los socobrinos Las palmas de raro Un placer y dos grandes amigas Por ahí Con este gran éxito Claro que sí